La Consejería de Salud ha puesto en marcha la APP Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la red de centros de transfusiones sanguíneas de la sanidad pública andaluza. La nueva aplicación móvil está dirigida a los casi 176.000 donantes que tiene la comunidad autónoma, 12.700 en Almería y los nuevos que puedan sumarse a este gesto solidario. El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, y el director del Centro del Área de Transfusión Sanguínea de Almería, Aref Larej, ha presentado esta nueva aplicación en una visita a las instalaciones del centro en el recinto del Hospital Torrecárdenas. Martín ha explicado que la aplicación móvil Dona Sangre Andalucía ofrece información personalizada sobre colectas cercanas y alertas en función del grupo sanguíneo y la cercanía del usuario al área geográfica donde se demanda su grupo y permite que las personas usuarias que deben estar registradas previamente como donantes tengan siempre a mano su carnet de donante de forma fácil y cómoda ya que se accede a él a través de la propia app. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!